nuestra pantalla. Hablemos de esto, que se ha transformado en nuestra gran compañera. Son fundamentales para evitar los posibles contagios por coronavirus, pero el uso prolongado de las mascarillas puede generar diversos problemas a algunas personas. De hecho, durante la pandemia han aumentado las consultas por acné y por los daños también producidos en las cuerdas vocales. Vemos detalles, ¿les parece? Este es el informe de Ignacio Navarro. Las mascarillas son claves para el control de la pandemia y evitar los contagios. Y es también un elemento de protección que por su uso prolongado puede generar algunos efectos secundarios. En mi familia hay tres integrantes que sí trabajan, así que ellos tienen como rosácea en la piel o tienen algún tipo de alergia. Las personas que lo usan todo el día puede causar irritación en la piel. Me pasó que me despellejé la punta de la nariz y se me ha resecado en la piel igual. Todas mis amigas en realidad están con el tema de la piel. Acné, dermatitis y rosácea son algunas de las principales consecuencias que sufren profesionales de la salud, funcionarios públicos, trabajadores del comercio y también cualquier persona que requiera un uso continuado de este elemento de protección. Pero yo creo que en un 90% la gente, ya sea su motivo principal o no, aprovecha de preguntar cosas que a lo mejor ellos no saben, pero sí está relacionado con el uso de las mascarillas. Para evitar estas consecuencias indeseadas, dermatólogos recomiendan no utilizar maquillaje y mejorar la rutina de cuidado de la piel, privilegiando el uso de hidratantes y bloqueadores fluidos. No ponerse la mascarilla con la piel mojada. La piel húmeda irrita mucho más que la piel seca. Mucha crema hidratante. La crema hidratante suaviza, protege y ayuda a que estos efectos sean menores. Pero no es el único efecto secundario de la mascarilla. El uso obligatorio de elementos de protección y el distanciamiento social obligan a forzar la voz, lo que provocaría un aumento de problemas como disfonía y dolor de garganta. Se producen alteraciones mínimas a nivel de la laringe, fundamentalmente inflamación de la cuerda, pero si esto progresa más o si el esfuerzo es mayor, se producen hemorragias de la cuerda, aparecen pólipos, aparecen nódulos. Personas adaptándose con dificultad a realizar ejercicios respirando con mascarilla. Es una imagen cada vez más frecuente en las comunas en plena etapa de transición. Cansa, cansa mucho más. Y bueno, por eso solo camino, no estoy corriendo, pero dificulta el uso de mascarilla. A mí me transpira la cara, se me moja, pero nos tenemos que acostumbrar. Pero hablamos de un uso de mascarilla que no es obligatorio en la práctica deportiva, de acuerdo con el protocolo entregado por las autoridades y que tampoco es recomendada por expertos, ya que puede provocar arahogos y presión torácica. El uso de la mascarilla no está recomendado en la práctica deportiva ni ejercicio cotidiano. La verdad es que este elemento de protección personal está diseñado para evitar el contagio, como lo es, por ejemplo, el COVID actual, la pandemia mundial en la que nos encontramos todos. La instrucción precisa para evitar contagios en estos casos es mantener la distancia con otras personas que estén realizando deporte, no usar los bebederos públicos, tampoco tomar contacto con los mobiliarios de las plazas. Pero no es optativa y hay que utilizarla para prevenir contagios y prevenir, evitar, quiero decir, contagiar a otros. Vamos con una noticia de carácter internacional en el Líbano, tras esta violenta explosión.